Muerde es difícil y la vida está cabrón Acaso lo veo espacio para morir no es lo mal Con la frente y hacia el sol nunca mirando para atrás Casi muero unas veces pero no me tocó ir Mi angelita ya me dijo que da mucho que cumplir No te aguites homie porque en la vida hay que sufrir Te prometo que la luz del día pronto va a salir Va a salir, pronto va a salir Te prometo que ya pronto va a salir Si preguntan por mi, diles que ya me fui A un nuevo lugar, muy lejos de aquí